Y a continuación vamos a hablar sobre los verbos que tienen el verbo deber, que son los verbos should, must y ought to. Y esas dos palabras se pronuncian juntas, ought to. Y este verbo pasa lo mismo, estos son verbos modales, lo mismo que hemos visto con el verbo poder, que son verbos modales, es decir, verbos rebeldes, no necesitan ninguna otra regla que les imponga el presente, el futuro, el pasado, nada de eso. Estos no necesitan el will, el do, el does, el did, ninguna de esas cosas. Y vamos a empezar con el verbo should. Y el verbo should es un verbo modal que se utiliza para expresar diferentes significados como obligación, consejo o recomendación. En el caso de obligación diríamos, you should study for your exams, que significa deberías estudiar para tus exámenes. Es una obligación desde el punto de vista moral, por así decirlo, no necesariamente que la otra persona te está obligando. También tiene que ver con cuando das un consejo o una recomendación. Por ejemplo, podrías decir, you should see a doctor if you feel sick. Deberías ver a un médico, te das cuenta que es como una recomendación. También tiene que ver con probabilidad. Cuando digo, it should be sunny tomorrow, debería estar soleado mañana, ahí estoy hablando sobre probabilidad. Y también se usa para dar una crítica o reproche. Por ejemplo, cuando decimos, you should have told me about the change of plans, eso significa deberías haberme informado sobre el cambio de planes. Así que esas son las formas en cómo se usa el verbo should. Y es importante destacar que el should se utiliza principalmente para expresar consejos, recomendaciones u obligaciones, por lo que puede ser percibido como una sugerencia amistosa en lugar de una orden directa. O sea, no pienses que esto es como una orden en sí, como que alguien te está obligando, sino que simplemente es una sugerencia amistosa. La forma negativa simplemente puedes ponerlo junto como shouldn't, con la nt que siempre hemos hablado, o con el not separado diríamos should not. Y la l, por cierto, no se pronuncia. Should not. Y en el caso de preguntas, va primero el should y después va el sujeto. Y hay otro verbo que es el verbo must. Y este es un verbo modal que se utiliza para expresar obligación o necesidad de hacer algo de manera imperativa. Por ejemplo, cuando se trata de obligación, en la oración you must wear a seatbelt while driving, significa debes usar el cinturón. Ahí está expresando una obligación. También lo puedes usar para expresar necesidad. Por ejemplo, I must finish this report by tomorrow. Debo terminar este informe para mañana. Y además, puedes usarlo para expresar deducción lógica o conclusión necesaria basada en evidencia. Por ejemplo, the roads are wet, so it must have rained. Eso significa las carreras están mojadas, así que debió haber llovido. Y es importante destacar que el must se utiliza para indicar una obligación o necesidad. Y es más imperativo que el should. Además, el must se utiliza principalmente en situaciones formales y en instrucciones escritas. Y cuando está en su forma negativa, se usa para expresar prohibición. Y la forma negativa, de hecho, se dice must not. Y en preguntas, partimos con el must y luego continuamos con el sujeto. Y el otro verbo es el verbo ought to. Y este verbo modal no se usa tanto, pero sí lo vas a encontrar. Se usa para expresar consejos o recomendaciones. Por ejemplo, para expresar consejo diríamos, you ought to see a doctor if you're not feeling well. Significa, deberías ver un médico si no te sientes bien. Y en ese caso, estoy expresando un consejo. Además, se usa para expresar obligación o deber, aunque en menor medida que el must y el should. Por ejemplo, you ought to pay your bills on time. Deberías pagar tus facturas a tiempo. Y esa es la forma, entonces, en cómo usamos el ought to. Pero todos estos verbos son el verbo deber. Y para las oraciones negativas, vas a encontrar el ought to. Primero con el ought, luego el not y finalmente el to. Ought not to. Esa es la forma en cómo lo vas a encontrar. Y como he mencionado, no es común que usemos el ought to. Y tampoco es común que el ought to, por ejemplo, aparezca en preguntas. Así que esos son los tres verbos que tienes que aprender a traducir. Estos verbos son importantes. Por eso es que lo mencionamos. La razón es principal. O sea, principalmente tiene que ver con el hecho de que son verbos que son rebeldes. Lo mismo que el verbo to be. Y tienen sus propias reglas en el sentido de que no necesitan otros verbos auxiliares en el presente o en el pasado y cosas por el estilo. Así que te invito a que puedas traducir las oraciones que te dejo aquí abajo para que me demuestres que, obviamente, estás aprendiendo. Así que te invito a hacer la traducción de todas estas oraciones. Así que te invito a hacer la traducción de todas estas oraciones.